Bienvenidos al sorteo número 43, 24 de Dorado, mañana para hoy martes 20 de septiembre. Nos acompañan los delegados del grupo empresarial en el INSEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Apueste, juegue y gane en nuestra aplicación o sucursal web Paga Todos, siempre de forma segura y sin necesidad de salir de su casa. También puede comprar el SOAT de su carro o moto a través de nuestras plataformas digitales. Muy atentos, el número ganador, 4, 0, 6, 8, 40, 68. Delegada, por favor me confirma si este resultado es correcto. Sí, es correcto el resultado. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde, juegue siempre su chance legal en Paga Todo, Paga Todo para Todo.